Cumbia Anda, el suelo llora Sin camino estamos caminando allá Sin camino vamos y no hay tiempo pa' volver atrás El suelo llora y no sé qué pasará Mira, el suelo grita Está gritando que él no quiere sufrir más Está gritando que hay cosas que tiene que cambiará El suelo grita y no sé qué pasará ¡Anda! ¡Andale! Mira, mira Eso El suelo se ríe Está llamando a la buena intención Porque él sabe que en este mundo hay gente que tiene razón La gente buena va a cambiar la situación ¡Eso! Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!